qué tal qué tal amigos hoy les traigo un tutorial nuevo pero importantísimo ya que cuando empezamos con el hilo paracord lo que primero queremos hacer es ya ya una pulsera bueno pues en este caso les traigo un tutorial de cómo hacer la primera pulsera súper facilita pero hermosísimo y van a agarrar su hilo paracord de esta forma lo van a partir a la mitad y van a tomarlo de esta forma haciéndole un ojalito de esta manera y van a traer y lo van a meter aquí así y lo van a jalar todo 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 el hilo y después lo van a pasar por acá así por atrás y lo van a meter aquí así este nudo que les estoy enseñando se llama el nudo de serpiente y es muy importante en las en las pulseras ok aprenden se lo de memoria este siguiente ritmo del nudo de serpiente y lo van a hacer así para que se quede bien hasta atrás y no nos de guerra despuesito bueno entonces para todos los amantes de las pulseras paracord aquí tienen para que se hagan su primera pulsera así ya que lo tienen así pues a pie también acá y vuelven a hacer otra vez el mismo patrón que les enseñe que es así y lo meten por acá así y lo meten atrás de aquí y lo jalan todo y lo vuelven a meter aquí así entonces después agarran nada más así palan este hilo para acá así y aprietan mucho así vean nomás cómo se va viendo nuestra pulsera para acudir vuelta otra vez a la carga por aquí sabemos lo importante que es hacer paso a paso nuestros nuestras pulseras que lleva el mismo patrón para que no se echen a perder y alas aquí le das vuelta por atrás y lo vuelves a meter aquí así esta es una pulsera normal con nudo de víbora de serpiente perdón su cliente porque víbora es otra variedad y serpiente es otra variedad así que no nos confundamos el serpiente estaba y un poco ya saben que un poco extraído siempre ando distraído entonces amigos así es como le vamos a ir dándole la forma a nuestra primera pulsera para por con nudo de serpiente y lo mismo hacemos lo agarramos por aquí así aprendamos a hacerlo paso a paso para que no se nos vayan a quedar uno para allá y otro para acá aprendan así hacerle y lo meten por acá y lo jalan tienen que cuidar esto miren este enrollado es lo que es la fea las pulseras así que no deben de dejar que se enrolle si es que se quiere enrollar vean en la forma para quitarle ese enredijo ok perfecto pues entonces digamos adelante así así bien vean vean nomás ese tejido tan precioso que le estamos dando a nuestra pulsera vean lo este es el poder del nudo serpiente y ahorita vamos a ver en la terminación como se mira de elegante nuestra pulsera así que confíen en ustedes mismos y háganla por favor para hacer principiante esta es la primera de los nudos que tienen que tener en su repertorio para que cuando llegan por ahí al aire libre y puedan y resuman su primera pulserita que están haciendo bueno entonces amigos este mismo patrón lo vamos a terminar por aquí y por aquí le voy a explicar algo que yo le voy a dar de lujo así que vamos a darle en cámara rápida vámonos pues los espero por aquí vamos a ver bueno amigos aquí dejamos a la mitad esto y le vamos a poner un detalle en esta ocasión le voy a poner tres tuerquitas ustedes pueden ocupar runas o lo que ustedes quieran para detallar aquí ok entonces volvemos otra vez a la mitad para seguir con nuestro proyecto de nuestra pulsera nudo de serpiente y vamos nudo de serpiente sencilla ya que es nada más con un hilo es para principiantes para que usted vaya al campo y vaya presumiendo una pulsera desde ya miren así lo dejan así y empiezan otra vez a darle y ya saben que es aquí y después cuando ya lo tienen aquí jalan acá ya saben que si se pone por aquí y aprietan así y seguimos 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 en nuestro tejido por acá y ya saben que es así y luego para atrás es el mismo patrón y se mete aquí y bueno ese mismo patrón vamos a llevar hasta afuera así y presionan para que se ponga bien como el de acá arriba vamos a darle en cámara rápida de aquí para acá para que vayan vayamos viendo cómo va a ser el final así que vamos a darle duro en cámara rápida vamos y y bueno estamos ya casi finalizando con con nuestro proyecto de nuestro proyecto de pulseras nudo de serpiente y le estamos dando ya los retoques finales y le estamos dando ya los retoques finales así y le estamos dando ya los retoques finales y le estamos dando ya los retoques finales y aquí le damos así le damos una vuelta por atrás y aquí le damos así las mismas medidas aquí y aquí ahora vamos a hacer lo siguiente lo vamos a echar para atrás y vamos a agarrar uno de este lado y lo vamos a meter en nuestra aguja así y lo vamos a pasar aquí en este huequito y así después vamos a agarrar aquí y lo vamos a dar vueltas a nuestra aguja y también lo vamos a pasar aquí metiéndolo de esta forma así vean nuestra pulsera cómo va a quedar bien bonita aquí así vean nada más así por aquí lo ponemos así y ahora le vamos a dar el punto final cómo va a ser la terminación bueno una forma sencilla de nuestras pulseras es hacerle esto así y ponerle aquí esta terminación de esta forma así que quede así lo aprietan muy mucho cortamos y quemamos y ya no se va a salir nuestra pulsera para nada pero si ustedes quieren ponerle uno diamante o otro nudo cualquiera que ustedes sepan pueden hacerlo así que amigos así se queda nuestro tutorial de nuestra pulsera para cor llamada nudo de serpiente tan facilita de hacer pero muy especial para tenerla con nosotros ok amigos muchísimas gracias